¿Cuál es la parte del cuerpo humano peor diseñada? El codo. ¿Por qué diablos hay un nervio que está tan expuesto que cuando lo golpeas en el lugar correcto, envía una sacudida por tu brazo? Hay otro nervio en la axila que está protegido cuando el brazo está hacia abajo. Si te atacan y puedes conseguir un buen golpe allí, el brazo estará casi paralizado por un tiempo, y duele como un golpe a los cojones. El tendón de Aquiles. Un solo punto de vulnerabilidad que no tiene vaina ósea y te dejará absolutamente paralizado si lo arruinas. Como alguien que ha jodido su talón de Aquiles, no puedo estar más de acuerdo. Tengo que estirar la pantorrilla para sentir un poco de alivio. Los testículos, los ovarios y la columna vertebral humana. Tobillos y rodillas. Una mujer puede tener un bebé completamente nuevo en 9 meses, pero se torció un poco el tobillo. Bueno, lo pagará durante los próximos 50 años. Los dientes. El hecho de que sea la única parte de tu cuerpo que no vuelve a crecer ni se cura por sí sola es una mierda. Además, si alguien alguna vez ha roto un diente y el nervio está expuesto sabe que es un dolor diferente a todo lo que crees posible. Editar. No olvides las muelas del juicio. ¿Por qué los tenemos si no caben en nuestra boca? Los ojos, esas perras, no duran mucho y la visión se deteriora bastante rápido para algunas personas. Llevo gafas desde que tenía 6 años, así que ahora estoy bastante ciego sin ninguna ayuda visual. Ovarios y útero. ¿Por qué castigan a las mujeres con un dolor insoportable todos los meses por no quedar embarazadas? ¿Sabes qué lo empeora? La mayoría de las otras especies de mamíferos no experimentan periodos como los humanos. Por lo general, no tienen cólicos ni desprendimiento del revestimiento uterino, sino que lo reabsorben. No desorden. Sin dolor. Vale la pena tener un gran cerebro. Las tapas de los telómeros en nuestros genes. Si esas perras dejaran de desmoronarse cada vez que una célula se divide, básicamente detendríamos el proceso de envejecimiento en la madurez física máxima. Además, nuestras rodillas están demasiado frágiles y jodidas jajaja. Editar. No soy un biólogo ni nada, lo siento por la información mala e incompleta a todos ustedes jajaja. Edición 2. También, no, no quiero que la gente tenga cáncer, solo quiero que la gente no esté muerta si no quiere. La oreja. Los ojos tienen párpados, puedes cerrar la boca, pero si hay un ruido extremadamente fuerte, tu tímpano tiene que tomarlo y arruinarse irreversiblemente. Bueno, técnicamente hay un músculo que puede tensar la oreja, para evitar daños por ruido extremo, es la misma razón por la que no te escuchas masticar. Algunos autos nuevos emiten un sonido para activar este músculo y evitar la pérdida de audición por el ruido de un accidente. Sinceramente, nuestros apéndices intentan matarnos con demasiada frecuencia. Algo no está bien con eso. Cuando era más joven leí que era un órgano vestigial sin mucho propósito. Hoy en día escuché que contiene bacterias y microorganismos necesarios para una vida sana. Tengo 25 años, la ciencia es interesante. Existe, o existía, la teoría de que es un órgano vestigial de cuando el antepasado o para los humanos era como una gran rata. Contenía bacterias que ayudaron en la digestión de la celulosa. Tal vez sea, o fue, ambos. Yo diría que el área de la cadera de las mujeres en términos de dar a luz. Quiero decir, tenemos que nacer prematuramente porque una mujer no puede sacar de ella un bebé completamente desarrollado y listo, e incluso eso es extremadamente doloroso. Preferiría que mis testículos tuvieran mejor armadura. Los espermatozoides deben estar más fríos que la temperatura corporal. Entonces, la naturaleza era como si no estuviera rehaciendo esperma, solo cuélgalo en una bolsa entre sus piernas. La espalda baja. Toda la columna vertebral es un hecho. En realidad, no está diseñado para caminar erguido. Odio mi columna vertebral. Realmente me está frenando. Pelos en el culo. Dato curioso, si te afeitas todo, ya no podrás tirarte un pedo en silencio porque tus mejillas forman un sello piel con piel. La uretra masculina. No sé quién carajo pensó que era una buena idea envolver la próstata alrededor de la uretra como una rosquilla y luego hacerla crecer para que no puedas orinar cuando seas mayor, pero alguien arruinó el control de calidad con eso. El enrutamiento del nervio siático. Pasar por el músculo periformis fue una mala idea. Solo para tu información. En realidad, pasar a través del músculo es una variante anatómica. Para la mayoría de las personas, el nervio simplemente viaja a lo largo del músculo. Aún así, esa variante es un dolor en el trasero. Dedos de los pies. Tan fácil de aplastar. Especialmente el pobre dedo meñique. Intestinos. Debería poder decidir cuándo vaciarlos por completo. De una vez y no poco ahora y más después. Editar. Toda esta charla sobre fibra, lo entiendo. Ahora entiendo más sobre la importancia de la fibra. Pero eso se suma a lo que estoy diciendo. Imagínese no necesitar un ritual de invocación. Cómo decidir cuándo hacerlo y no dejar a los niños en la piscina. Un botón de expulsión humana. ¿De quién fue la brillante idea de poner el clítoris fuera de la vagina? El punto G de los hombres está en el culo. La broma más cruel de Dios. El punto G de los hombres está en el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!